Hola a todos, en este video les voy a enseñar a cómo dejar de silenciar las llamadas de Snapchat. Si en dado caso de que alguien te esté marcando a través de la aplicación de Snapchat y tu teléfono no suena o no recibe la notificación, lo que tienes que hacer es entrar en la aplicación y luego presionar en el símbolo de chat. Ahora que estamos aquí, vas a presionar en tu icono de perfil que se encuentra en la parte de arriba. Y luego, ahora que estás en este menú, vas a presionar en el engrane que se encuentra en la parte de arriba. Hasta llegar aquí, luego lo que tienes que hacer es presionar donde dice Notificaciones. Se encuentra justo aquí. Presionas ahí y te van a aparecer todas las opciones de tus notificaciones de la aplicación. Tienes que deslizar hacia abajo. Vas a encontrar la última opción que dice Timbre. Si se encuentra apagada, como en mi caso, lo que tienes que hacer es prenderla. De esta manera, es como has podido dejar de silenciar las llamadas dentro de Snapchat. Así que eso significa que cuando una persona te marque a través de esta aplicación, ahora sí vas a recibir la notificación y la llamada. Espero que te haya gustado este video. Si quieres más tutoriales de este tipo, no dudes en suscribirte. Y si tienes alguna duda, no dudes en dejarla abajo en los comentarios.